Por más que te alejes, llevarás contigo el vacío. Inentendible angustia recorrerá tu organismo, tus pensamientos, esa habitación oscura que sólo habitás vos. Ingenuidad, ingenuidad es lo que llevas puesto hoy. ¿Acaso crees que arrancar un monte no se siente? Llenaste de sangre estos caudales, rompiste una red de caminos sagrados en la Amazonía que no te pertenecían, cambiaste su rumbo a rutas de negocios, negocios que traen muerte. Todo para ti tiene un precio, eres tú quien lleva ese sucio dinero. Pero hay algo que jamás tendrás, porque lo desgastaste, desgastaste el vínculo con la tierra. Ahí, ahí fue cuando decidiste que serías tu propia derrota. Dibujaste tu desgracia en cada una de tus acciones. Ahora, tu comodidad silenciosa te dolerá más que el esfuerzo. Pero habrá una pena que te hundirá más en la tristeza. Son las heridas, las heridas que ocasionaste. Las llevarás como manchas en tu piel. Arderán y en ese dolor te recordarán que ya no eres nadie. Cuando te vean pasar entre todo ese caos, comentarán, ahí va, ahí va la persona que no toca la tierra, aunque la esté pisando. Por más que hunda su cuerpo en la profundidad del río, no se hidratará. Al ser que el sol no brindará su calor. Vacío, vacío que no podrás saciar nunca, por más sí mismo que hayas practicado. Te envolverá la angustia de quien lastima a su madre, el ser que hirió a la tierra. Y conmigo, vacío que no podrás saciar. Arderán y en losversionos. Gracias.